En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día lunes 6 del mes de marzo del año 2023 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, Compatria vas tranquilo, Compatria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Y por Lungomar Bar and Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Nosotros estamos transmitiendo de manera exclusiva a través de caribemix.net. Les invito a seguirme a través de mis redes sociales como Iván Mieses Estoy, a sus órdenes en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaré con ustedes, nuestros amables seguidores que están en sintonía y durante los próximos 30 minutos un servidor, Iván Mieses, en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios, todopoderoso, por la oportunidad que me permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio. Y esperamos que el contenido preparado con profesionalidad y actualización resulte de su completo agrado y satisfacción. Bueno, hoy iniciamos el primer lunes del mes de marzo del año 2023 y en donde aquí la NBA ya entra casi en su etapa final. Digo esto porque recuerden que una de las cosas que he señalado en cada una de nuestras presentaciones, nuestras producciones, es que la NBA se realiza un total de 24 semanas y hoy lunes entonces inicia la semana número 20 de 24 semanas de competición, vuelta regular, total 82 partidos cada una de las 30 franquicias que forman parte y que están divididas en dos conferencias. Conferencia del este, 15 equipos, conferencia del oeste, 15 equipos. Y para hoy entonces voy a hacer los siguientes señalamientos. Son dos partidos que forman parte de la conferencia del este. A las 8 de la noche, el equipo de los Cleveland, los Cavaliers, van a recibir al equipo de Boston Celtics, que anoche perdieron un gran partido y que sencillamente entonces deberán de hacer los ajustes defensivos y que yo voy a aplicar un poco más adelante. Y a partir de las 8 y 30 de la noche, entonces el equipo de Miami Heat frente al equipo de Atlanta Hawks. De modo que estos son los dos partidos que voy a analizar, voy a comentar para todos ustedes y esperamos que el contenido les sea de gran utilidad para todos ustedes. Vamos a destacar que la producción deportiva Basketball llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Bueno, si analizamos básicamente cuál sería la situación del equipo de Cleveland, los Cavaliers, este equipo de Cleveland actualmente se mantiene en la cuarta posición de la conferencia del este. Recuerden que las primeras seis franquicias, los primeros seis equipos que clasifiquen cuando hayan finalizado el total de 82 partidos en vuelta regular son los equipos que van a clasificar automáticamente. En el caso hipotético de que la NBA finalizase ya la temporada, este equipo de Cleveland finalizaría en la cuarta posición con 40 victorias y 26 derrotas. Pero sea en el caso hipotético, no estamos diciendo que Cleveland va a finalizar en esa posición. La parte importante para este equipo de Cleveland es que en su casa, como ellos son dueños de la casa esta noche, juegan muy buen baloncesto. 27 victorias contra apenas 7 derrotas. El mejor equipo con el mejor récord de la conferencia del este es el equipo de Milwaukee Bucks, que tiene 27 victorias contra apenas 6 derrotas en su casa. Pero fíjense que aquí apenas hay una derrota por el medio, que es lo que tiene el equipo de Cleveland y que viene de ganar su último partido. En el caso de Boston Celtics, Boston entonces ahora se aleja, puede haber estado casi la mayoría de las semanas en el primer lugar. Entonces aquí aparece con un récord de 45 victorias contra 20 derrotas. Ha perdido dos partidos de manera consecutiva y actualmente está a un juego y medio de la primera posición que ostenta el equipo de Milwaukee Bucks, que tiene 46 victorias contra 18 derrotas. Boston entonces en la ruta no es que juega mal. 20 victorias contra 11 derrotas, pero hoy le podría en este caso, no en el caso de favorecer el cansancio. Porque recuerden, como bien señalé, este equipo de Boston perdió ayer un gran partido, nada más y nada menos que frente al equipo de los New York Knicks. Es que hablando del equipo de los New York Knicks, señores, debemos de señalar que este equipo, esta franquicia, después del juego de estrellas, ha ganado nueve partidos de manera consecutiva. Y ayer no fue la excepción porque ayer o anoche hubo un juegazo en donde Boston era dueño de la casa. Sin embargo, perdió en doble tiempo extra 131 puntos por 129 puntos. Donde por la causa derrotada, aquí estaría Jason Tatum, que aportó 40 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias. No obstante a eso, hay que destacar que este equipo de Cleveland, en lo que respecta a la actual temporada, ellos están nada más y nada menos que promediando 112 puntos por noche para ocupar la posición número 25. Algo que no es muy positivo, pero aquí entra entonces el equipo de Boston Celtic, que está promediando 117,7 puntos por partidos para ocupar la cuarta posición de 30 franquicias. Algo que favorece entonces definitivamente a este equipo de Boston Celtics. Y que, entre comillas, dos factores. Hay que evaluar el factor cansancio de parte del equipo de Boston Celtics, ya que anoche, reitero, perdió en doble tiempo extra frente al equipo de Nueva York. Y número dos, ¿qué va a hacer el coach si va, en este caso, a jugar por segunda noche consecutiva a Jason Tatum? Yo creo que Tatum no va a entrar, no lo van a ingresar esta noche a la cancha. Cosa de que se les pueda proteger, porque lo más importante es el equipo de Boston y los demás equipos luchar, ¿por qué? Por la clasificación, que es el primer peldaño, el primer paso a destacar. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores, cocinadores, seguros, patria, con patria va tranquilo, con patria va seguro, seguros, patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto, baterías, cometa, ponle una cometa, ay, es que prende baterías, cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Y por Lungomar Bar and Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, puntos a destacar. Número uno, vamos a hablar acerca del equipo de los Cleveland, los Cavaliers, que como bien señalé, este equipo entonces viene de ganar su último partido el sábado. Estamos hablando de hace un par de noches en donde el equipo de Cleveland venció al equipo de Detroit Pistons 114 puntos por 90 puntos. En ese partido entonces, Ivan Mowgli anotó 16 puntos, capturó 11 rebotes y otorgó 6 asistencias. Una gran victoria para el equipo de Cleveland que esta noche jugaría por segunda noche consecutiva como dueños de la casa y eso es importante. El box score refleja entonces que los 114 puntos que anotó este equipo de Cleveland, los Cavaliers, independientemente de que Ivan Mowgli, como bien señalé, anotó 16 puntos, pero los más sobresalientes anotadores, que es la fuerza ofensiva que tiene este equipo de los Cleveland Cavaliers, número uno en ese partido, Darius Garland, el point guard, anotó 21 puntos y otorgó 7 asistencias, y Donovan Mitchell, que anotó 20 puntos y otorgó 4 asistencias. La parte importante a destacar es que este equipo y esta última victoria que obtuvo el equipo de los Cleveland Cavaliers hace un par de noches es que ellos lanzaron para un 50% en tiros de campo, un 41% en tiros de 3 puntos, pero aquí me puedo dar cuenta de que aquí hay una debilidad en este partido independientemente de que hayan ganado. Apenas lanzaron para un 56% en tiros libres de 18 intentos, fallaron 8, es decir, que fallaron, en el caso de 18-10, fallaron 8 tiros libres, muy por debajo, básicamente, de ese porcentaje. Sin embargo, entonces voy a destacar ahora al equipo de Boston Celtics, porque como bien señalé, Boston tiene de perder ayer un partidazo en doble tiempo extra, 131 puntos por 129 puntos. Y si analizamos básicamente, ya señalé a Jason Tatum como el máximo anotador en este partido, 40 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias. El box score para este equipo de Boston Celtics lanzaron muy, pero muy por debajo del promedio, colectivamente hablando, en tiros de campo para apenas un 39%, en tiros de 3 puntos para un 36%, y en los tiros libres, que ahí no hay ningún problema para este equipo de Boston, lanzaron para un 88%. Además de Jason Tatum, el segundo mejor anotador fue Jelen Brown, con 29 puntos, 8 rebotes, 1 asistencia. Y el dominicano Al Offord, en 46 minutos, en que participó, anotó 20 puntos, con un total de 14 rebotes, 5 ofensivos, 9 defensivos. Jugó muy bien el dominicano Al Offord, de 15-7 en tiros de campo para un 47%, de 16 en tiros de 3 puntos para un 60%. No visitó la línea de tiros libres. Y claro está, a mi humilde entender, no creo que este equipo de Boston Celtics pueda llevar a estas dos principales figuras, ofensivamente hablando, como sería el caso, nada más y nada menos que de Jason Tatum y de Jalen Brown. Entiendo de que el coach deberá de descansarlo y no exponerlo, en este caso, a una posible lesión. Vamos a destacar que la producción deportiva Basketball llega a ustedes gracias a nuestros compatrocinadores Seguros Patria, Compatria va tranquilo, Compatria va seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto, Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende, Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa y por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, ya he destacado sencillamente el primer partido que les estoy invitando a que ustedes puedan presenciar, darle seguimiento a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube o a través de la pantalla chica Boston Celtics de visita esta noche frente al equipo de los Cleveland Los Caps a las 8 de la noche y en donde definitivamente Cleveland es y tiene la ventaja de la casa. Yo considero, reitero, que las dos piezas más importantes del equipo de Boston Celtics, que es Jason Tatum y Yellen Brown, no deberán de accionar esta noche, ya sea para cuidarles y que no puedan tener lesiones. Además, señores, vienen de jugar un arduo partido frente al equipo del equipo de Nueva York, que como bien señalé, este equipo ha ganado nueve partidos de manera consecutiva. Es el único equipo que está invicto posterior al juego de estrellas. Entonces, vamos a hablar un poco acerca del segundo partido de la Conferencia del Este, porque hoy hay seis partidos asignados, pero yo estoy analizando estos dos partidos de la Conferencia del Este. 8 y 30, Miami Heat. Un Miami Heat que se mantiene nada más y nada menos que en la séptima posición, 34 victorias, 31 derrotas. Hoy podrían ser los favoritos en su casa. Miami, que tiene y exige un récord de 20 victorias contra 12 derrotas. Atlanta Hawks, que entonces está en la octava posición, 32 victorias, 32 derrotas. Se está jugando para 500, pero en la ruta exige un récord de 14 victorias contra 19 derrotas. El equipo de Miami viene de ganar su último compromiso. El equipo de Atlanta viene de perder su último compromiso. Vamos a ver el comportamiento número uno del equipo de Miami, que es el dueño de la casa. Atlanta, ellos realmente no han exhibido la ofensiva que todos esperábamos, porque solamente este es un equipo que está promediando 108,1 puntos por partidos para ocupar la posición número 30 de 30 franquicias, ofensivamente hablando. Y aquí hay algo muy diferente porque este equipo de Atlanta sí es ofensivo hasta el punto de que ellos se están promediando 117 puntos por partido para ocupar la posición número 7 de 30 franquicias. Ahí en ese aspecto, este equipo de Atlanta tiene ventaja sobre el equipo de Miami, 117 puntos contra 108,1 puntos por partidos. Pero, así como digo una cosa, digo la otra, porque aquí el equipo de Miami, sencillamente los equipos contrarios les están promediando 108,8 puntos por partidos para ser el segundo mejor equipo defensivo de 30 franquicias. De modo que amor nos quita conocimiento y la parte defensiva de este equipo de Atlanta, ellos permiten que los equipos contrarios le anoten 116,9 puntos por partidos para ellos entonces ocupar la posición número 21 de 30 franquicias. Si analizamos el comportamiento, como bien señalé, estos equipos, pura coincidencia, son equipos que vienen ambos de enfrentarse en un partido hace dos noches, para ser más exactos, el pasado sábado. Y en donde, sencillamente, Miami ganó un gran partido, 117 puntos por 109 puntos, en donde el centro Bana de Bayo anotó 30 puntos y capturó 11 rebotes. Si analizamos, si analizamos básicamente, entonces el partido per set Miami, que jugó entonces en su casa, entonces tendríamos que analizar de los 117 puntos, no solamente destacar a Bana de Bayo con 30 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias, sino también ver los otros jugadores que aportaron ofensivamente. Estos son Tyler Hero, que anotó 20 puntos, contribuyó con 6 rebotes y 5 asistencias, y el jugador más ofensivo, el que mejor promedio tiene en la presente temporada de parte del equipo de Miami, que es el Howard Jimmy Butler, que en ese partido anotó 15 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias. Claro está, este es un equipo que realmente tiene otros jugadores, pero lo importante a destacar, en esta importante victoria que obtuvo, básicamente hace un par de noches, el equipo de Miami frente al equipo de Atlanta, y que esta noche se vuelven a enfrentar. Entonces, el equipo de Miami lanzó en ese partido para un 51% en tiro de campo, lanzó para un 37% en tiro de 3 puntos, y lanzó para un 87% en tiros libres. De 23 intentos, lograron anotar 20 para apenas fallar 3 intentos detrás de la línea de tiros libres. Eso es muy importante. De modo que una gran victoria, reitero, viene de ganar Miami, y vamos a ver cómo le va esta noche, porque esta noche Atlanta no se va a quedar con esa derrota que viene, y va a tratar en este caso de ganar. Porque, señores, ya los partidos que restan son todos partidos muy, pero muy importantes, y que tienen que ver no solamente con la clasificación de los primeros seis equipos, sino aquellos equipos que van a ocupar las posiciones números 7, 8, 9 y 10, y que le va a dar el derecho de jugar el play-in, que es el nuevo formato que tiene la NBA hace tres años. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria, con Patria va tranquilo, con Patria va seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto, Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, equipo Lungomar Bar and Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, entonces, vamos a ver qué tal, cómo les fue a este equipo, nada más y nada menos que de Atlanta Hawks, que como bien señalé, señores, ellos vienen también de perder su último compromiso frente al equipo de Miami. Qué coincidencia. Entonces, vamos a ver el Boca Score, porque es importante que nosotros podamos destacar que el equipo de Atlanta Hawks, que anotó 109 puntos esa noche, estuvo en los hombros de Clint Capella, que anotó 16 puntos y tomó un total de 13 rebotes. Pero vamos a ver qué tal el comportamiento de sus compañeros, porque aquí me puedo dar cuenta que el mejor anotador, ofensivamente hablando, fue un jugador, es un power saliendo de la banca, que se llama Sadik Bey, que contribuyó con 22 puntos. Y claro está, inmediatamente cuando surge el nombre de Atlanta Hawks, nos vamos y buscamos los resultados de dos jugadores que, por coincidencia, cumplen años el mismo día. La superestrella, la superestrella que es Troy Young, que en ese partido apenas anotó, señores, 8 puntos en 33 minutos y que en sus tiros de campo, atención para Troy Young, porque cualquiera tiene una mala noche de tres intentos solamente, pudo anotar dos para apenas un 15%. Y de John Timmerry, que apenas en ese partido anotó 10 puntos y que en tiro de campo de 14 intentos, solamente pudo anotar tres para un 21%, de modo que una noche desastrosa para estos dos jugadores, que son los jugadores más ofensivos de parte del equipo de Atlanta Hawks. Y hablando acerca del porcentaje, que es muy importante, el equipo colectivamente de Atlanta Hawks lanzó para un 47% en promedio tiros de campo. No es malo, a nivel de lo que es la parte de los tiros de tres puntos, sí estuvieron muy limitados porque apenas lanzaron colectivamente para un 30% de 30 intentos, solamente pudieron convertir nueve, es decir, que fallaron 21 lances de tres puntos, eso es mucho. Y ya los tiros libres, pues aquí no hay ningún problema para este equipo de Atlanta Hawks, ya que lanzaron para un 87% en tiros libres de 30 intentos, lograron anotar 26, apenas fallaron cuatro lances libres. De modo que reiteramos un gran partido en donde Miami viene nada más y nada menos que de ganar ese importante encuentro, 117 puntos por 109 puntos, y que esta noche, a partir de las 8 y 30 de la noche, estos son dos equipos que forman parte de la misma división, con la división sureste de la conferencia del este, y que entendemos que el favorito deberá de ser el equipo de Miami Heat esta noche. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria va tranquilo, con Patria va seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, y por Lungomar Bar and Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, entonces, como estamos iniciando la semana número 20, a mí me gustaría también destacar algunos aspectos, porque señores, como bien señalé, anoche se realizaron varios encuentros muy importantes, ayer domingo, en donde a partir de la 1 de la tarde, yo pude ver el partido de Dallas, que perdió en los últimos segundos, si así se le quiere llamar, frente al equipo de los soles de Phoenix. En ese partido, la combinación, nada más y nada menos, formada por Devin Booker y Kevin Durant, en el caso de Kevin Durant, aportó 37 puntos, en el caso de Devin Booker, aportó 36 puntos, y de parte, en este caso de Dallas, entonces la combinación de Luka Doncic, 34 puntos, y de Karin Evin, 30 puntos. Recuerden que, aquí estamos hablando, en cuanto a la parte de los lideratos, a nivel de puntos que, actualmente mantiene Luka Doncic, que está promediando 33,4 puntos por partidos, seguido muy de cerca de Joel Embiid, con 33 puntos por partidos. Entonces, otra de las cosas que quiero destacar, en cuanto a partidos efectuados en el día de ayer, bueno, aquí también me puedo dar cuenta, de que hubo otro partido muy interesante, en donde el equipo de los Ángeles Lakers, jugando en su casa, vencieron 113 puntos por 105 puntos, y es importante destacar que, el equipo de los guerreros de Golden State, se presentó a la cancha, Stephen Curry, quien en ese partido contribuyó, con 27 puntos y 6 asistencias, pero de héroe ofensivo, lo fue Anthony Davis, con 39 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. Los Lakers están, y tienen que ganar la mayoría de los partidos para salir, y tratar de hacer los playoffs, sobre todo en el play-in, y también, pues, el partido que fue un partidazo, un doble tiempo extra, el equipo de Boston Celtics, que recibió al equipo de los New York Knicks, y que perdieron 131 puntos por 129 puntos. Luego, al final, fue el partido de los Memphis, jugando contra el equipo de los Clippers. Recuerden que habíamos anunciado de que Jamoram no tiene realmente fecha de retorno, ya que ha sido realmente inhabilitado por el equipo al mínimo de dos partidos, y el equipo de los Ángeles Clippers vencieron 135 puntos por 129 puntos. La gran actuación ofensiva de Paul George, con 42 puntos y 11 rebotes. Bien, pues, esperamos que la producción deportiva basquetbol, correspondiente al día lunes 6 del mes de marzo del año 2023, haya sido de su completo agrado y satisfacción. Destacar que el mismo llegó usted de gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el Grupo Cometa. A nombre de su producto, Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del Grupo Cometa, y por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Nosotros estuvimos transmitiendo de manera exclusiva a través de caribemix.net y les acompañé durante estos últimos 30 minutos, como cada día, como cada tarde, en nuestro horario prime time, comprendido de 1 a 1 y 30 de la tarde, de lunes a viernes, un servidor Iván Mieses, en mi condición de productor ejecutivo, desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios Todopoderoso por la oportunidad que me permitió de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio. Nos vemos mañana día martes, si Dios lo permite. Muchas bendiciones y que pasen todos ustedes muy buenas tardes. Ahora despedimos formalmente a la producción deportiva Básquetbol con Iván Mieses. ¡Hasta la próxima, amigos deportistas!